¡Viene a levantar! ¡Ay, la está mirando! ¡Hace uno, pues! No puede hacer ni una cantadilla conmigo. ¡Eseñale, Danieli! ¡Hasta aquí llego yo! ¡Tres! ¡Vamos, pues! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos, chica mía! ¡Sáquese a fuerza! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Eso, vieja! ¡Una! ¡Ya no aguanta! ¡Vamos, papi! ¿Y por qué le cuesta más ahí? Porque es más cerrado. Porque es más cerrado. ¡Ya va más cansado! ¡Ya! ¡Vamos, papi! Y también porque no se tarda en sacar a los abuelos. Les quita tiempo ahí. Y la onda es que al principio uno lo agarra con todo. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es los demás. ¡Ape! ¡Fitness! ¡Vamos, papi! ¡Eso! ¡Aprende a tu hermano! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ya es el aire, marica! ¡Es que sí puede ganar, eh! ¡No, que le va a poner la plombia de nuevo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sapo, saco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ya está cansado, pues! ¡Este, a quién me quiere dar con él! ¡Nueve! ¡Yohana! ¡Hágalo usted, vieja! ¡Hágale! ¡No, tu hermano! ¡Diez, la diena, diena, diena! ¡Diez, ya! ¡Diez, diez, diez! ¡Diez! ¡Eeeeh! ¡Ya no aguanta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se siente una presión tan bárbara ahí. ¡De cinco así las hago! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Eso sí lo tiene! ¡Ya se deslizó! ¡Ah, se cansó! ¡Oh, no! ¡Como que era feliz! ¡Ah, papá, porque mientras una se apoya de un brazo, deja a otro! ¿Y Mario, ese ejercicio, pues? ¡Sí! ¡Eso tiene el jeque! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Uno, aguanta! ¡Ey! ¡ 야, no hay otro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Vuela, esta chula, León! ¡Vuela, esta chula! ¡Puesapo, pesapo! ¡Ves que a veces los cuerpos chulos se equivocan uno! pero dijeron que se para rendimiento físico se equivocaron con el tipo de polvo el otro tipo de polvo es más energético Ale, ¿y vos qué sentiste? fíjate que llorita yo no estaba pero creo que no estaba ¡Ale, Sapo! ¡Tres! vamos a ver cuántas ha accionado ¡Qué vergüenza, tengan tres! ¡Nos vamos a quedar, Luz! ¡Nos vamos a quedar, Luz! a ver si nos representan otras mujeres no las hiciste todas vos yo no las he hecho ¡Siete! ¡Qué raro! ¡Nueve! ¡Diez! ¡No paren, no paren, no paren! ¡Se presenta la familia medívatra! ¡Una! ¡Más abajo! ¡Se comienza el cajero! ¡Tres! ¡Más arriba! ¡Se tragó la tarjeta, pues! ¡Uno, ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Pasa con la ronda! ¡Vamos atrás! ¡Ahí le quiere! ¡Seco, vos siempre haces ejercicio o vas? ¡No! ¡No! ¡Tres! ¿No te gusta? ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos, cinco! ¡Tres! ¡Ya no se levantó ella! ¡Vamos, Seco! ¡Vamos, Seco! ¡Todo por la Alejandra! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, por ella! ¡Vamos, por ella! ¡Vamos, por ella! ¡Vamos, por ella! ¡Vamos, por la Gl Miranda! ¡Dile cómo tiene la pata! ¡M mega! ¡Vamos, a ver! Vamos a quitar el problema de raíz de la iglesia ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡M mega! ¡D diez! Ese es mi chico, dice la Ale Te sentí orgullosa de él 10 10 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 ¡Beso! 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 ¡G Bacharita! Me voy a quedar ¡Ahhhh! Aquí le hago yo Dígale a Julito que haga y le dé un beso, a Julito. 7, 8, 9, 10. Vamos Don Pei. Demuestra que los ancianos pueden, que pena, una mujer, no le da pena que una mujer le gane. Tienen que prender a mí, a socarse los pantalones. Ah, cuáles pantalones, una licrana. Cuáles pantalones y el hilo. Miren, un centro. Qué maricona usted. Ese es mi bicho, dice. ¿No terminaste cansado, seco? Un poquito. No, es que la final... ¿Pero ganaste fuerza con el beso? Sí, hombre. Cuando vos agarres la cámara para acá, mi amigo va a caer. Y bueno, mi novio, perdón. ¿Crees? Si así anda... Templando. Ay, sí. ¿Cuándo? El amor todo lo puede. Claro. Hay esfuerzo, pero todo lo puede. Hay esfuerzo, pero todo lo puede. Sí. Sí. Si no es chiquitín. Ay, chiquitín. Ah. El amor todo lo puede. A fuerza. Todo lo puede, pues. ¿Cómo? Mucha fuerza contra Alejandra. Sí. Ay, sí. La verdad que sí. ¿Quién no se va a motivar con un beso? Sí. En este tiempo... Sí. En este tiempo se compran los besos. ¿Aquí es la gratis? Hay bichas que a 10 dólares los besos. Armando, Armando, Armando. Armando. Ven. Es cierto. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Se van sin lespedirse, ¿verdad? Adiós. Se van sin lespedirse, ¿verdad? Adiós. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pollo, venga a hacerla. Dos, tres. Ya no aguanta. Vamos, Julio. El señor de la vaca está en el polvo. Cinco. Si las hace Julito, ¿usted le da un beso? Si las hace mil, sí. Julito, ¿la ves y te va a dar un beso? Es cierto, Julio. Es paja, Don Pei, es paja. Don Pei ahí estaba sentado, yo lo vi. Es que Don Pei, el que no sabe, lo inventaba. Cuando ustedes estaban perdiendo el tiempo. Pero haciendo el mate estaban, dice. Es que estos bichos jugando estaban. ¿Cuándo estaban? ¿Qué te lo hicieron? No. Eso, chica mía. ¡Ey, besti! ¡Ey! 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 Julito, dale un beso de motivación. ¡Ey! 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 ¡Qué lindo! ¡¿Qué bonito! ¡Uno me pacho la roja que yo pude! ¡Puede, bandero! ¡Vaya! 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 ¡2, 3, 4, 5, 6... ¡Sí! ¡Es bárbara! ¡Es bárbara! ¡Ey! ¡Me represento a Mami! ¡Ey! ¡Ey! mi chica 4 yo represento a los maricas para decir nada 7, 8, 9 10 11 si la vez representa a las mujeres no, ¿nos representa a quiénes? a los maricas ¿no le representa a los maricas? a ver yo represento a mi novia porque ella está cansada Ale, ¿por qué no lo hacemos pues? reto reto para la Ale a cielo después de Nano anda ahí y lo hace vamos Nano eso vaya Ale eso eso seco le das un beso más abajo eso masticando lo que así lo que es lo que es lo que es lo que es